Sí, una colonia de vacaciones que lo venimos haciendo en toda la temporada, de verano, todos los años. Es cierto, vamos a llegar a cuatro niños chicos durante los meses de enero y febrero, que son los meses de la colonia de vacaciones. Nosotros estamos convencidos de que los resultados son muy positivos para los chicos. Estos tratados de esta manera, contenidos, que dan un poco de diversión, juegos, por supuesto también con desayunos, un almuerzo. Y con una implicancia en lo que tiene que ver también con la educación, con la formación, porque los lunes y miércoles los chicos van a la granja, el puro chico. Y más, te puedes ir aquí en el Centro Casado de Colectivas Deportivas, Recreativas, con mucho énfasis en la recreación, que es lo que necesitan los chicos. A mí me parece que esta actividad, al ser complementaria, a las que vienen desarrollando durante todo el año, en la formación, en la educación formal, complementa muchísimo y ayuda a la formación de los chicos. Lo que hace a la vida en sociedad, a la aprendizaje, a practicar el deporte también, que les gusta. Y por supuesto, lo que muchos quieren, la pineta, la adaptación. Y la posada, como con toda la febrera, la no contenta, la sobrera, la charla, la charla, la charla, la charla. Sí, muchísima gente, me parece que la delvorente, llevada delantera, bueno, por la ubicación, por el conocimiento. Hay una mayoría de los posadeños que tienen muchos años, pero no recuerdo el vorente viejo, y eso nos lleva a querer usarlo, disfrutarlo, las aguas del vorente, que está muy bien equipada, con mucha seguridad, con buena información, también muy moderna, muy buena, con esas formas, que es como vorente, con el 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 vorente, con la misma problemita, con la misma manera, es la estiosa, pero bueno, son cosas que tienen su época, su momento, y hay que cuidar un poco más.